Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Y Malcón, la Jabara de la Cuba Cuba para siempre Cuba, que viva siempre, que viva siempre Cuba Cuba para siempre Y Malcón, la Plaza Cuba para siempre Santiago Cuba para siempre Cuba libre, Cuba libre Cuba para siempre Cuba libre en las Habanas Cuba libre en el colón Cuba para siempre ¡Ah! que viva Cuba Cuba para siempre Cuba libre, Cuba libre Que viva aquíra y va Cuba, Cuba Cuba para siempre Celebrando Cuba libre Cuba para siempre Cuba, Cuba Libre Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.